Tócame un vals con tus dedos, pinta de azul mi canción. Mátame muy suavemente con tus palabras, rozando muy lentamente mis labios hasta perderme. Mátame. Tócame un vals con tus dedos, pinta de azul mi canción. Mátame muy suavemente con tus palabras, rozando muy lentamente mis labios hasta perderme. Mátame. 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 Tócame un vals con tus dedos, pinta de azul mi canción. Mátame muy suavemente con tus palabras, rozando muy lentamente mis labios hasta perderme. Mátame. 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 Palabras Cruzando Muy lentamente Mis labios Hasta perderme Mátame Tócame más Con tus dedos Pinta de azul Mi canción Mátame muy Suavemente Con tus palabras Cruzando Muy lentamente Mis labios Hasta perderme Mátame muy lentamente Gracias por ver el video.